Un pequeño recuerdito para ustedes desde el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. Vean qué padre iluminación de esta grandiosa ciudad. Al fondo vemos la Torre Latinoamericana. Aquí está el área de joyerías y arriba restaurantes. Allá vemos toda la iluminación y decoración de todo donde está el jefe de gobierno. Y ahí vemos la obra que hicieron de una maqueta gigante del Templo Mayor. Y al fondo el grandioso Palacio Nacional. Y aquí abajo está lo que les decía, la maqueta gigante y el asta bandera. Que desde luego en este momento no tiene bandera por el horario. Mañana arriba, mañana y San Bandera. Y ahí tenemos a la Catedral Metropolitana de esta ciudad. Más iluminación. Y les comparto estos edificios. Se despide como siempre tu amigo Jorge Cruz.